Y buscar a los kadoshim, buscar a los santos, buscar a los que tememos a Yahweh, anhelamos su Torah, hacemos la Torah. Entonces se tiene que tener actividades, tienes que tener tu mente ocupada, vamos, tu espíritu, tu alma para que se entienda mejor, ocupada. Entonces todos trabajamos en lo secular, venimos a la Keilah hoy miércoles y tenemos un servicio para ministrarnos en la Torah. O temas diversos, pero basados en la Torah, venimos a Shabbat, venimos a las fiestas, pero tienes que tener reuniones, por favor, amado, con los kadoshim. Te tienes que tomar un refresco con los kadoshim, tienes que tener un tiempo para comerte una rebanada de pastel o un helado con los kadoshim, para que platiques y te nutras. Con los kadoshim, con los que no son chismosos, con los que no hacen la shonkara, con los que guardan bien la Torah, para que se te pegue lo kadosh, te enamores de lo kadosh. Amén. Baruj Hashem, Yahweh. Ahora, ahí recuerda, vamos a ir haciendo ejercicios, y esto no tiene que ver con Kabbalah, ni con esoterismo, ni con ocultismo, ni con nada. Se ve con el alma. Baruj Hashem, Yahweh. Si tú, por ejemplo, yo te dijera ahorita, no lo cierren sus ojos, si yo te dijera, cierra tus ojos e imagínate la sala de tu casa, ¿sí o no la ves? ¿Cómo es eso? No lo podemos explicar, pero la ves. Y la puedes escribir tal como está, y la estás viendo, se ve con el alma. Es una cámara fotográfica, hay muchas cosas que vamos a ir entendiendo según la Torah, el ministral, los temas del alma y el cuerpo. Entonces, si tú quieres tener tus ojos abiertos, tenlos abiertos. Se ve con el alma. Si tú quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Y que el eterno Yahweh te ministre en este momento. Ahora, ahí, tú vas a ver cuál ha sido tu trastorno, vamos a ver, tu obsesión, que no has podido vencer. Te lavas frecuentemente las manos, tienes miedo mucho a los microorganismos, es un trastorno excesivo compulsivo. Hacemos cosas repetitivas ritualistas, y no nos burlemos de los demás, porque todos hemos pasado por ello, todos, sin excepción, todos. Tienes tics nerviosos, que si no haces un movimiento con tu cuerpo, sientes que no eres libre. Y tienes que hacer ese movimiento con tu cuerpo para sentirte libre. Haz, tienes que tocar, a pesar de que todavía empezaste a conocer a Yahshua HaMashiach y su Torah. Tienes que tocar algún objeto para sentir que tienes protección. Entonces, vamos a romper eso en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Haces un acto repetitivo. Ahí mismo, así como te mostró la espada, ¿Recuerdas el tema anterior? Ahí mismo, ahorita, el bendito Ruach HaKodis de Yahshua HaMashiach, te está mostrando cuál cosa haces ritualista. Eres egocéntrico, te sientes más que los demás, eres perfeccionista. Entonces, estás angustiado, estás sufriendo por ello, y hoy es el momento de la sanidad. Y estamos solamente invocando al Rey de la Gloria, Yahshua HaMashiach. Y no son clases de meditación, de filosofía, de meditación trascendental. Reprendemos todo eso en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Estamos solamente basándonos a la bendita Torah de Yahweh, de Yahshua. Ahí te está mostrando ahorita el eterno Yahweh, Yahshua. ¿Qué cosa haces con la cual tú piensas que tienes mejor suerte, más bendición? Si oras, qué bueno, y ayunas eso, eso está en la Torah. Pero cualquier otra cosa que hagas repetitiva, no es bueno que lo hagas ya, porque ciertamente estás angustiándote y estás desgastándote, amado. Y Yahshua vino para dar libertad, él vino para dar libertad a los cautivos. Bendito es su nombre. La humanidad que no conoce a Yahshua, la gran mayoría, ahorita tiene este problema del trastorno obsesivo compulsivo, y por eso vamos a administrar otros temas profundos. Y va a ser entendiendo más. Y bendito es el eterno que tú viniste hoy, este día. Que no le tuviste miedo a la lluvia, porque estás siendo grandemente bendecido ahorita, en este momento, por el bendito Ruajacodis de Yahshua no Mashiach. Alabado es el eterno, es alabado es el eterno, porque viniste hoy. Ahora, ahí te está mostrando el Ruajacodis, qué es lo que tú haces, qué piensas que te da buena suerte o bendición. Y hoy va a quedar roto todo eso, ya no vas a tener temor. Nos tenemos que lavar las manos, inclusive decir la oración, cuando nos lavamos las manos, tenemos que bendecir los alimentos, y todo eso está en la Torah. Pero no un acto repetitivo de esclavitud, porque el que esclaviza es Hasatán, el que da libertad es Yahshua Mashiach. Ya te lo mostró ahí. Ya te lo mostró el eterno. Y vas a ser sanado hoy en el nombre grande de Yahshua Mashiach. ¿Eres indeciso? ¿O no has tomado las decisiones más correctas? Yo quiero que tú estudies bien este tema para que seas bendecido grandemente. Y créeme que si te estoy diciendo todo esto, es porque tuve que pasar yo también algunas cosas, todos, como todos, pero que ya las superamos, y que sigo viendo muchos, muchos, muchos pacientes con ello, y personas que van viniendo a la Keilah, que traen este problema. Y que no hay manifestación de demonios, porque no es una posesión, y que no están, pueden o no están enfermos de algo físico, porque no es una opresión, sino es una obsesión. De hacer algo repetitivo. Ahí te está mostrando el eterno, y hoy vas a ser sanado en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Bendito es su nombre. Si tú vienes a la oficina y me dices, no, Roy, yo nunca he tenido eso, no te lo voy a creer. Yo nunca he tenido esto, no te lo voy a creer, ¿por qué? Porque mira, es una de las formas como el enemigo actúa, y dice Shaul, que no ignoremos las maquinaciones de Gazatán, para que él no gane ventaja. Aleluya. Aleluya. ¿Ya te lo mostró? ¿Ya te mostró el eterno entonces donde está ese problema? Y hoy va a quedar roto. ¿Amen? Si tú dices, no, no tengo esto, entonces estás siendo egocéntrico. O nunca tuvo esto, Pastor Oroe, a Javier, nunca tuve esto, entonces estás siendo egocéntrico, estás siendo orgulloso, estás ocultando algo, y no quieres ser libre. Ese es el problema, que no se cuenta todo, y por eso no se es libre. Y no me estoy refiriendo a pecados, los pecados son una parte, aunque entramos a la parte de la falta de monaje. Ahora, ¿están dispuestos a ser libres? Vamos a ponernos de pie. Bendito es Yashua HaMashiach. Ahora vamos a hacer una tefilá, y usted amado, escucha, va a hacer esta oración también, para ser libre de todo ello. Bendito es Yashua HaMashiach, aunque tú veniste a dar libertad a los cautivos. Sí se puede, amado, sí se puede hacer eso. Te lo digo por experiencia, que sí se puede. Por cosas personales que me pasaron, y por cosas que sigo viendo, muchos, muchos, muchos pacientes. Bendito es Yashua HaMashiach. Sobre todo los que toman la Torah, desde luego. repitan conmigo, Padre Eterno, Yahweh Sebaot, estoy entrando a conocer un nivel espiritual mayor. y no es nada de esoterismo, sino que es la pura realidad, es la verdad. Yo quiero entrar a un nivel espiritual mayor, para poder tener control de mi persona, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, y así yo poderte agradar en todo. Padre Eterno, permíteme seguir sabiendo más cosas espirituales, para que tú me uses para tu gloria, y yo pueda libertar a otros. Gracias a ti, bendito Yashua, en tu nombre precioso, en tu nombre grande, que es sobre todo nombre. Padre amado, ahora yo declaro que cada vez que venga a mi mente una obsesión para repetir cualquier cosa en forma ritual, yo la rechace en el nombre bendito de Yashua Jamashia, y yo no me desgaste ni me angustie por ello, porque yo activo mi fe ahora, yo declaro que tengo una emunaj grande, y yo declaro que es vencido todo trastorno, obsesivo compulsivo, yo declaro en el nombre grande de Yashua Jamashia, que toda obsesión se va de mi vida, tendré una emunaj grande, dejaré de ser egocéntrico, orgulloso, indeciso, y solamente guardaré tu Torah, oraré todo el tiempo, ayunaré seguido, y vuelvo a repetir, Padre, con fe, que cada vez que venga a mi mente la obsesión de repetir algo en forma ritualista, invocaré tu nombre, bendito Yashua, y todo eso se irá de mi vida, en el nombre grande de Yashua Jamashia, declaro mi libertad, Amen, Amen, Aleluya, Yashua Jamashia vive, Yashua Jamashia vive, Yashua Jamashia vive, Haleluya, 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 legalela, l'eterno ahim, exalta, exalta, exalta.